La posición de Namibia siempre ha sido muy clara. Nosotros hemos, en cualquier oportunidad que hemos tenido, condenar el bloqueo inhumano contra el pueblo cubano. Y en este momento nuestro presidente es el presidente de Sadek por este año. Sadek ha hecho una declaración de condena una vez más. Hemos llevado esto a nivel de organización africana y a nivel de las Naciones Unidas. Para nuestra posición es muy clara, firme y siempre. Porque eso lo debemos a nuestros caídos y a la solidaridad y a sus caídos. Gracias por ver el video.